Guatemala prepara nuevos protocolos en zona fronteriza tras anuncio de nueva caravana migrante. Fondo Monetario Internacional reconoce capacidad de resiliencia mostrada por Guatemala tras efectos económicos de la pandemia. Ministerio de Salud aprueba aplicación de cuarta dosis de vacuna anticovid a personal sanitario y personas con inmunosupresión. Huelga de dolores cumple 124 años de llevar sátira por las calles de la ciudad. Los gateadores de San Andrés, Zajkabajá, ancestral tradición que hoy se reconoce como patrimonio intangible de la cultura quichar. Sinaprece comienza a atender a guatemaltecos que se desplazan a las zonas más concurridas del país. Pertinaz Lluvia sorprende a los guatemaltecos. Calor volverá durante la Semana Santa. Farmacias Cruz Verde 1728. Buen servicio, buen precio. Presentó los titulares de Noticiete. Muy buenos días, Guatemala. Buenos días, amigos televidentes de Noticiete. Qué gusto para nosotros estar con ustedes en esta mañana de sábado. Nosotros tenemos ya toda la información, toda la planificación para que usted esté bien informado de lo que está aconteciendo en Guatemala y también alrededor del mundo. Le voy a dar la bienvenida a Eli Recinos y a Pilar Núñez. Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlas. Bien, vamos a iniciar con la información. Ya más adelante nosotros vamos a estar teniendo todos los informes, todas las actualizaciones, las últimas horas. Y en esta ocasión vamos a iniciar con una información sobre el tema de las lluvias. Recordemos que en los últimos días ha estado lloviendo demasiado en el territorio guatemalteco, pero esta situación se debe a un frente frío que está impactando a nuestro país. En plena época de verano, lluvias de moderadas a fuertes afectaron el territorio nacional guatemalteco, sorprendiendo a cientos de personas. Según el pronóstico de Incibume, las precipitaciones se produjeron por el paso de un frente frío. Estas condiciones prevalecerán este fin de semana. Esto está favoreciendo a que se incremente la nubosidad en el departamento de Petén, franja transversal del norte y Caribe del país. Muy importante tomar en cuenta que para amanecer del día de hoy viernes hemos tenido lluvias importantes en Alta Verapaz, parte de la franja transversal del norte y lo que es la región Caribe. Estas lluvias van a continuar el día de hoy viernes y mañana sábado. Tenemos que tener mucha precaución ya que esperamos lluvias moderadas a fuertes para la parte sur del departamento de Petén, franja transversal del norte y Caribe del país, mientras que aquí en la ciudad capital se estarán presentando algunas llovinas y lluvias de carácter disperso en primeras horas de la mañana y final de tarde. Se espera que el ambiente cálido tenga influencia a partir del próximo martes y prevalezca durante la Semana Santa. Las primeras lluvias de invierno podrán percibirse a mediados de abril. En este 2022 la temporada de verano será relativamente corta ya que el territorio se verá afectado por el denominado fenómeno de la niña. Buenos días tengan todos ustedes y la primera lluvia de este 2022 cayó con mayor intensidad en Alta Verapaz provocando las primeras inundaciones del año en varias comunidades de ese departamento. A continuación le presentaremos las imágenes que nos envían nuestros amigos desde Alta Verapaz en donde se reporta que la primera lluvia cayó con suma intensidad al punto de provocar ya las primeras inundaciones en diversas comunidades. Veamos. Algunas familias guatemaltecas tienen contemplado viajar durante la semana mayor. Sin embargo, se olvidan de seguir las medidas de bioseguridad para evitar contagios contra el COVID-19 e incluso otras áreas importantes de la salud. Sabemos que la mayoría de familias van a aprovechar esta Semana Santa para poder hacer viajes, ir a lugares turísticos, visitar familia. Sin embargo, es importante recordar que aún estamos en época de pandemia, que si bien es cierto han disminuido el número de casos y hay menos contagios y enfermedad grave. Sí es importante continuar con las medidas de bioseguridad, entre ellas el uso de la mascarilla, el lavado constante de manos y el distanciamiento físico. Por la cantidad de personas que puedan estar circulando, la recomendación que estamos dando es evitar asistir a estas actividades masivas, a los lugares demasiado concurridos y quedarse en espacios donde puedan guardar la burbuja familiar. Además, es importante recordar que en época de Semana Santa nos exponemos a otros riesgos a la salud. Nos exponemos a enfermedades gastrointestinales que está relacionado con el consumo de alimentos mal preparados. La coordinadora de gestión de riesgo del Ministerio de Salud ha indicado que es importante la recreación, pero también es importante cuidar de la salud durante esta época de verano. También nos podemos ver en situaciones de problemas del estómago por consumir agua no segura o inclusive podemos tener otros problemas como problemas en la piel si nos exponemos demasiado tiempo al sol. Es importante también tomar las medidas para evitar accidentes de tránsito, utilizar el cinturón de seguridad, no consumir bebidas alcohólicas mientras estamos al volante, respetar esos límites de seguridad, utilizar su cinturón de seguridad. Y sobre todo el cuidar y proteger la salud de los más vulnerables, los niños y niñas menores de 5 años. El señor Pili les hablará de las inundaciones en Altaverapaz, pero esta nota fue relacionada y pues naturalmente las recomendaciones que el Ministerio de Salud da para cuidarnos y cuidar a nuestra familia durante esta Semana Santa. Así es Eli, y es que cuando se registran fuertes lluvias, uno de los puntos que mayor impacto tiene es Altaverapaz y precisamente le tenemos una información al respecto. Durante varias horas el departamento de Altaverapaz ha sido sometido por fuertes y constantes lluvias, uno de los municipios más afectados es San Juan Chamelco, a 7 kilómetros de la cabecera departamental. En la aldea Chamil se registró deslizamiento de tierra, esto a consecuencia de la saturación de agua en los suelos. Es importante dar a conocer la ruta entre la aldea Chamil que comunica con la cabecera municipal, se encuentra totalmente anegada de agua que imposibilita el paso peatonal y vehicular en el área. Varias comunidades están incomunicadas, los comunitarios expresaron que perdieron sus cosechas y aves de corral. Afortunadamente no se reportan víctimas, las lluvias no cesan en diferentes puntos de la región norte del país, sin embargo los elementos de los cuerpos de socorro evalúan zonas de riesgo. Las riberas de los ríos se esperan que personeros de la sala de apelaciones por segunda ocasión anuló la sentencia de Alfonso Rafael Menéndez Castillo por el crimen de su padre en el 2012. Los magistrados de la sala segunda de la corte de apelaciones aceptaron el recurso de impugnación del procesado Alfonso Rafael Menéndez Castillo y anularon la sentencia de 34 años que le impuso el tribunal noveno por el delito de parricidio en julio del 2021. Según la investigación del Ministerio Público, el reo es responsable del asesinato de su padre Rafael Estuardo Menéndez de León, quien fue acribiado a balazos en marzo de 2020 en su casa de la zona 15 de la ciudad capital. Esta sería la segunda ocasión que dicha sala de apelaciones anula la sentencia condenatoria por el delito de parricidio a favor de Menéndez Castillo. En el 2013, a los jueces del tribunal octavo penal lo declararon culpable y le impusieron 29 años de prisión inconmutable. En enero del 2015, dicha sentencia fue anulada por la sala segunda de la corte de apelaciones y ordenaron repetir el juicio. En abril de 2021, en un nuevo tribunal, exactamente el tribunal noveno penal inició el nuevo debate oral y público de Alfonso Rafael Menéndez Castillo por parricidio. En el juicio del año pasado, nuevamente fue declarado culpable por el crimen de su padre Rafael Estuardo Menéndez de León y le impusieron 34 años de cárcel inconmutable. Los abogados defensores del acusado impugnaron la resolución y los magistrados de la sala segunda de apelaciones aceptaron el recurso legal y anularon la sentencia de 34 años. En la resolución agregaron que por el tiempo que lleva a prueba de libertad, se ordena la inmediata libertad del acusado Alfonso Menéndez. La audiencia por el caso de Melisa Palacio se llevó a cabo en el juzgado de primera instancia penal en Chiquimula. Sin embargo, se presentó otra recusación y el caso continúa estancado. Este viernes 8 de abril se llevó a cabo la audiencia de reforma de auto de procesamiento en el caso de Melisa Palacio Chacón en el juzgado de primera instancia penal y narcoactividad de la cabecera departamental de Chiquimula. La audiencia dio inicio a las 8.30 de la mañana y fue suspendida a las 14 horas cuando los representantes del Instituto de la Víctima y del Ministerio Público recusaron también al juez de Chiquimula, Juan José Regalado Rivas, según ellos, por dudar de su imparcialidad para resolver el proceso penal. Cabe destacar que la primera semana de diciembre del 2021 también fue recusado el juez José Maximino Morales González del juzgado de primera instancia penal de Zacapa, quien a través de resoluciones judiciales cambió el delito de homicidio en estado de moción violenta. Por este caso están implicados, según señalamientos del Ministerio Público, María Fernanda Bonilla Archila y José Luis Marroquín Ovalle, como los principales sospechosos del asesinato de la joven universitaria, quienes fueron capturados el 25 de agosto y ligados a proceso el 9 de septiembre del 2021. Al recusar al juez de Chiquimula y suspenderse la audiencia, el caso judicial sigue sin resolverse y fue elevado a la sala regional mixta de Zacapa. Hoy nosotros como familia lo único que venimos fue a pedir justicia y vamos a llegar a las últimas consecuencias. Si es a Dubái llevar el caso, hasta Dubái lo vamos a llevar. Esto no queda así, esto sigue y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Por su parte, las autoridades del programa de ciencias económicas del CUNORI aprovecharon el momento para entregarle a la familia un diploma al mérito en memoria de Melisa, reconociendo el grado académico de auditora técnica, mientras que su progenitor al conocer el fallo fue trasladada en shock a la emergencia del Ix por socorristas del casco negro. Con imágenes de Denis Loyo desde la cabecera departamental de Chiquimula, Omar Vázquez. La música, el baile, las bebidas alcohólicas, entre otras cosas, se mezclan para que la fiesta continúe. ¿Pero en dónde se encuentra el límite para este tipo de diversiones? La música, el baile, las bebidas alcohólicas, entre otras cosas, se mezclan para que la fiesta continúe. Para la explotación sexual y comercial de las personas, es parte en la actualidad de los viajeros. ¿Pero qué tanto afecta la imagen de los sitios turísticos? ¿A quién te quiere? Dos cosas. Yo, Terno. ¿A quién la haces de cobrar $35 por los personas? Por dinero, ¿ah? ¿Y si nos conseguís a la muchachona cuánto creen? ¿Ya tenés el contacto ahí, o? Sí, tengo contacto. Ahí está, ahí está. Desde el momento que el turista llegaba a la entrada de este lugar, ¿verdad?, ofrecía precisamente los servicios sexuales, tanto de menores de edad como de mayores de edad, especialmente a los turistas. Si quiere conocer las respuestas y los detalles de este programa, no olvide sintonizar el próximo Domingo Canal 3 a las 20 horas y en vivo por Chapin TV. Bien, estimados amigos y amigas, en nuestro segmento Yo Denuncio, en estos momentos nos están trasladando, pues, una queja por parte de vecinos en la aldea, en una aldea de Fraijanes, aldea de Diegues, si no me equivoco, es donde nos están indicando que ocurrió lo que nosotros le vamos a mostrar, que ya le estamos mostrando en estos momentos. Se registró un asalto primero a una tienda, es un sujeto que viene en un vehículo, en el vehículo que ustedes están viendo hacia el fondo, aparte hay un camión repartidor, como usted lo puede observar, aquí viene la persona, directamente el delincuente, va hacia el asalto, a hacer el asalto, a ejecutar el asalto hacia unas personas que se encuentran en la tienda, además de ello al tendero. O sea, el objetivo era asaltar a varias personas, al tendero y a las personas que se encontraban afuera de la tienda y además al camión repartidor. Y esto es lo que ocurre, esta persona pues saca el arma, ve que pues están ya denunciando el asalto y empieza a disparar. Ya en estos momentos usted va a poder observar los disparos que ejecuta en contra del camión repartidor y después huye. Así que esto es lo que nos están enviando en estos momentos. Cualquier información, cualquier denuncia que usted tenga, por favor hágala llegar a través de Noticiete. Nosotros con mucho gusto las vamos a trasladar, la vamos a analizar anteriormente, la vamos a analizar y posteriormente, mejor dicho, la vamos a trasladar. Acá, repetimos, por si usted se acaba de sintonizar, pues aquí está el vehículo, tal y como se lo habíamos indicado. Este es el vehículo, es un vehículo gris, es lo que nos reportan a través de nuestra plataforma de WhatsApp al 55348061. Posteriormente, pues la persona se baja, el delincuente, pues se retira del vehículo, desciende del vehículo y pues va directamente hacia la tienda. Su objetivo es asaltar a varias personas, tanto a las personas que están comprando como a la persona que está vendiendo al tendero. Y finalmente, pues también intenta asaltar al camión repartidor. Eso es lo que nos están reportando y son grabaciones que tenemos en estos momentos y que nosotros se las estamos trasladando. Aquí se ve cuando ya empieza a disparar y finalmente huye. Vamos a escuchar parte del audio porque hay una narración, queremos reiterarle que por protección de la persona que nos está enviando este video, pues se ha distorsionado la voz. Así que la seguridad se protege de la persona, se ha distorsionado la voz y a continuación vamos a escuchar lo que nos indica este guatemalteco que grabó estas imágenes de este asaltante. Gracias. 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 Siú me ha indicado que la formación de un frente frío el que se está desplazando por el territorio guatemalteco y esto va a durar aproximadamente unos dos o tres días más estamos hablando que ya todavía la próxima semana lunes vamos a seguir siendo impactados tal vez de forma más leve pero siempre hay que tomar las consideraciones del caso estos últimos días de ayer específicamente muchos motociclistas han derrapado incluso se ha hablado de que algo tan inusual una cobertura que realizaron los bomberos que indicaban que 70 traslados de motociclistas a los centros asistenciales porque habían derrapado imagínese usted curioso este dato pero importante y lamentable a la vez así que por favor a tomar las precauciones del caso porque también ha estado lloviendo este es el informe que tenemos con los urdes vamos ahora con más noticias vamos a continuar ahora con más información y hablemos del clima ya que los meteorólogos han presentado las proyecciones sobre la temporada de huracanes dos mil veintidós y han advertido que será superior al promedio de años anteriores la próxima temporada de huracanes en el atlántico tendrá una actividad superior al promedio anual y registrará cuatro huracanes de gran magnitud según el pronóstico anual difundido en horas recientes por la universidad estatal de colorado en eeuu después de dos años consecutivos de agotar la lista de nombres de huracanes debido a la gran cantidad de estos fenómenos los meteorólogos pronostican 19 tormentas con nombre cinco más de lo normal de estas se espera que nueve se conviertan en huracanes y cuatro se conviertan en huracanes de gran magnitud de categoría 3 o superior con vientos que superen los 178 kilómetros por hora de acuerdo con expertos en huracanes de la universidad estatal de colorado el reporte prevé un total de 90 días de tormentas arriba del promedio de 80 días así como 35 días de huracanes igual que en 2020 y en 2021 pero por encima de la media de 27 días los residentes que viven a lo largo de la costa de eeuu y en el caribe deben estar preparados para una probabilidad superior al promedio de que los grandes huracanes toquen tierra cerca de sus hogares dijeron los investigadores la temporada de huracanes comienza oficialmente en junio y dura hasta noviembre de cumplirse el pronóstico difundido hoy la de 2022 será la séptima temporada de huracanes en el atlántico consecutiva por encima del promedio en tanto el nombre de la primera tormenta de 2022 será álex y más información el presidente de la república alejandro llamatey inaugura los puestos de campamentos del sinaprece 2022 en aldea el rosario champerico retaluleo los campamentos y puestos de control del sinaprece se inauguraron en la aldea el rosario municipio de champerico retaluleo donde el presidente de la república participó en esta actividad el sinaprece es un esfuerzo de coordinación interinstitucional que funciona en guatemala desde hace varios años su principal objetivo es poder prevenir y mitigar así como responder eventos generados de situaciones de riesgos de emergencia o desastres debido a la movilidad masiva de afluencia de personas también durante la semana mayor hace labores de prevención este año vamos a tener 26 puestos que se distribuyen entre 15 campamentos y 12 puestos con 26 lugares de servicio a lo largo y ancho del país segundo venirles a decir a los guatemaltecos que hoy vamos a llegar a las playas sin restricciones por primera vez desde la pandemia pero más que eso vamos a encontrar las playas limpias vamos a encontrar las playas limpias en donde más de dos mil personas han estado trabajando en las 31 playas del país para que la gente encuentre nuestras playas limpias aquí la invitación es a todo el pueblo de Guatemala que vaya a las playas a que por favor dejemos las playas como las encontramos el año pasado recogimos 600 toneladas de basura cuando arrancamos el programa en las playas limpias y al final de la semana santa recogimos 200 es decir los guatemaltecos contribuyeron con una disminución de 400 toneladas de basura en nuestras playas con imágenes de Adán Tumín reportó Mario Tumín la música, el baile, las bebidas alcohólicas entre otras cosas se mezclan para que la fiesta continúe pero en donde se encuentra el límite para este tipo de diversiones algunos vienen de Polonia, todos son así como de Europa todo el tiempo están haciendo fiestas aquí la utilización de actividades turísticas para la explotación sexual y comercial de las personas es parte en la actualidad de los viajeros pero que tanto afecta la imagen de los sitios turísticos aquí en la noche se cobra 75 por las personas y si nos consejiste a la muchachona cuánto sería ya tenés el contacto ahí desde el momento que el turista llegaba a la entrada de este lugar ofrecía precisamente los servicios sexuales tanto de menores de edad como de mayores de edad especialmente a los turistas si quiere conocer las respuestas y los detalles de este programa no olvide sintonizar el próximo domingo canal 3 a las 20 horas y en vivo por Chapin TV estamos de regreso en Noticiete gracias por acompañarnos el Ministerio de Salud Pública aprobó la aplicación de la cuarta dosis de refuerzo contra el COVID-19 en personal sanitario y personas con inmunosupresión a continuación tendremos los detalles acerca de esta autorización el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social emitió este viernes su séptima adenda al Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 que habilita la cuarta dosis de vacuna para grupos priorizados la vacuna contra la COVID-19 será destinada para todo el personal sanitario persona de 50 años en adelante sin excepción y población de 12 años en adelante con enfermedades crónicas o inmunosupresión la cuarta dosis es de acuerdo a las plataformas que tenemos si se ha usado plataforma ARN mensajero por ejemplo Pfizer o Moderna puede ser uno de ellos si es Sputnik o AstraZeneca va a ser AstraZeneca entonces tenemos esa opción pero sobre todo la persona que viaja necesita utilizar una de las vacunas que son aceptadas en los países donde van a viajar entonces ese es el énfasis que se hizo en el diseño de este alineamiento para recibir la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19 las personas deben verificar desde su última dosis que hayan transcurrido como mínimo cuatro meses y deben corresponder a alguno de los grupos priorizados mencionados adicional a esto deben llevar su DPI en caso de ser mayores de 18 años o bien contar con su número de CUI e ir acompañados de un padre de familia o tutor legal con DPI al tratarse de la población de 12 a 17 años con enfermedades crónicas o inmunosupresión el centro de salud de la colonia Betania indica que estarán vacunando a niños hasta el próximo miércoles santo según Evelyn Mena enfermera y encargada del puesto de vacunación del centro de salud ubicada en la colonia Betania zona 7 del total de personas que se han vacunado contra el COVID-19 el 80% son niños sí, gracias a Dios están pienso que es porque andamos trabajando para precisamente aprovechar el descanso ¿verdad? pero sí hemos tenido ofrecencia de niños acá y los adolescentes que ya tenemos un 80% de nuestra población cubierto también indicó los horarios de atención durante la semana mayor con el objetivo de que los padres de familia continúen con el proceso de vacunación en niños de 6 a 11 años y de 12 a 17 años sí, nosotros vamos a estar trabajando de lunes a miércoles de 7 a 3 y media de la tarde con la vacuna para niños y adultos estamos ubicados como dijo la señor estamos en zona 7 colonia Betania y pues va a ser un gusto para nosotros poder atenderles ¿verdad? atender a adultos adolescentes y a niños con la vacuna contra el COVID-19 los días de Semana Santa ¿cuál es el último día que ustedes van a estar en labores? el día miércoles de lunes a miércoles o sea que vamos a estar lunes, martes y miércoles trabajando como les decía en el horario de 7 a 3 y media de la tarde bueno y los sábados ya sabemos que generalmente pues nos sorprende el tránsito porque hay bastante congestionamiento vehicular y es que el día sábado pues finalmente pareciera también como un viernes y no digamos hoy que también la lluvia pues se hace presente en diferentes sectores afectando así también la circulación vehicular tenemos acá ya cuatro panorámicas que usted puede observar a través de las cuales vemos Boulevard Liberación tenemos la calzada Roosevelt Trébol de Vistahermosa y la ruta al Atlántico vea cómo está la movilidad son las 7 de la mañana con 30 minutos afortunadamente pues hay un buen desplazamiento vehicular tomemos en cuenta que ayer incluso muchas personas decidían salir de la ciudad capital rumbo a los diferentes lugares ya de descanso que han elegido para la semana mayor pero hay que tomar en cuenta que también dentro de esto pues hay cierta movilidad que se registra acá en la ciudad capital por muchas personas que deciden no salir pero sí asistir por ejemplo a los distintos cortejos procesionales entonces también podría de alguna manera impactarse la zona 1 capitalina y otros puntos en donde se ha registrado o se va a registrar este importante recorrido pero con ello podemos observar cómo está la movilidad esta mañana y podemos ver entonces que pese a la situación de lluvia la sorpresiva cambio climático que se ha registrado en los últimos días y que definitivamente nos ha sorprendido a todos en el tránsito pues vemos que hay un buen desplazamiento a esta hora es importante saber que más tarde conforme van avanzando los minutos pues podría incrementarse un poco más la circulación vehicular pero pese a ello también esta semana hay gran expectativa sobre todo a lo largo del fin de semana y la semana siguiente porque como le decía muchas personas deciden viajar al interior de la república entonces veremos cómo impacta esto en el tránsito vehicular observemos muy bien cómo está el Boulevard Liberación hay que tomar en cuenta que acá por ejemplo en donde tenemos esta panorámica pues vemos que en ambas vías hay una buena fluidez vehicular tomemos en cuenta también que tenemos ya del lado de la cámara ubicada en el Boulevard Liberación pues se refleja en el valor de los combustibles así es que qué le parece si aprovechamos a observar cómo amanece este día pues ya el precio de los combustibles regular 14 con 34 34 con 19 en la regular también tenemos el precio de la superior en 37.79 en también el B-Power 38.29 y en lo que respecta al diésel 31 con 49 esto es prácticamente lo que nos está mostrando esta cámara ubicada en este sector recordemos que en diferentes puntos pues va variando el valor pero es una diferencia que se registra un poco leve pero acá usted ya puede tener una idea de cómo está el valor al menos en lo que se muestra en la cámara ubicada en el Boulevard Liberación ya vemos la calzada Roosevelt que es lo que tenemos por acá cómo está el desplazamiento se da de una muy buena manera mostrando una buena agilidad y ahora nos vamos a observar el trébol de Vista Hermosa en donde tenemos ya también la circulación que se registra en el punto si usted nos acaba de sintonizar en este momento pues estamos haciendo un recorrido por cada uno de los puntos principales para que usted pueda observar cómo está la movilidad vehicular en el casco capitalino también estamos monitoreando cada una de las carreteras para que usted pueda conocer las novedades que allí se registren y este es un buen momento siento a las 7 de la mañana con 33 minutos para saludar a todos aquellos que se han unido a través del 429 de DirecTV para así poder conocer qué es lo que está pasando acá en su tierrita bonita pues nosotros les mandamos un caluroso saludo y gracias por siempre estar atento al noticiero de los guatemaltecos a través del 429 de DirecTV de esta manera ya usted ha podido observar cómo se registra la circulación vehicular esta mañana y puede entonces tomar en consideración que se da un desplazamiento vehicular bastante ágil así es que esto es un aliciente si usted va a salir en los próximos minutos para realizar alguna diligencia ya que en este momento vemos que hay una buena fluidez vehicular no estamos hablando de un congestionamiento como tal que generalmente es lo que observamos los sábados que nos sorprende precisamente la carga vehicular que se registra en diferentes sectores pero atentos porque esto podría cambiar en los próximos minutos y por supuesto nosotros le vamos a informar acá a través de Noticiete si se genera alguna de estas novedades pero este es el panorama en el tránsito vehicular son las 7 de la mañana con 34 minutos nos vamos a la pausa pero regresamos enseguida tenemos en estos momentos más actualización informativa de lo que ha venido ocurriendo en el territorio nacional bomberos voluntarios cubrieron diversas emergencias hay otras emergencias que también más adelante se las vamos a dar a conocer de último minuto lo que usted está viendo en estos momentos a través de su pantalla ocurrió pues en el kilómetro 38 de la ruta al Atlántico en donde un pick up colisionó con un trailer eso es lo que nos reportan los bomberos voluntarios de la 85 compañía se le brindó atención prehospitalaria a la persona involucrada en este accidente y fue trasladado hacia un hospital privado eso es lo que nos informan de San Arate así que esto es lo que se reporta o se reportó en el kilómetro 38 de la ruta al Atlántico aquí usted lo puede estar viendo en estos momentos en su pantalla la atención que le brindaron los bomberos voluntarios a esta persona para posteriormente trasladarlo hacia un centro privado en San Arate informe que nos trasladan de lo que ha ocurrido en las últimas horas vamos con más más información tenemos más noticias kilómetro 28 de la ruta al Pacífico se registra otro percance vial así que tenemos también el informe por parte de los cuerpos de socorro bomberos voluntarios cubrieron la emergencia que pasó en este lugar resulta que el conductor de este camión volcó y además impactó con dos postes es lo que nos informan acá los bomberos voluntarios le brindaron los primeros auxilios al señor que fue identificado como Rodolfo Cabrera de 55 años de edad aquí tiene usted cómo quedó pues el vehículo la persona que fue atendida además los postes del alumbrado es lo que nos reportan esto fue lo que se registró en esta área del país hacia el sur ya le habíamos dado información del otro extremo en el Atlántico en donde un pick up colisionó con el trailer y ahora pues este camión que volcó impactó con dos postes hay que tener mucho cuidado porque las rutas está peligroso tomando en cuenta que ha estado lloviendo el aire la fuerza también del viento las vallas que se pueden caer las láminas en todo sentido y aparte pues las inundaciones que se han aunado a toda esta situación que se ha venido registrando en nuestro país así que kilómetro 28 ruta al pacífico a Matitán volcó este camión fue atendido esta persona y solo se le brindaron los primeros auxilios afortunadamente no tuvo que ser envío a ningún centro asistencial vamos con más actualización y ahora tenemos una actualización de la zona 18 específicamente les vamos a hablar de la colonia Kennedy en la zona 18 en donde también se registró otro accidente de tránsito ¿quiénes lo cubrieron? también los bomberos voluntarios cubrieron esta emergencia aplicaron los primeros auxilios al conductor de una motocicleta en esta ocasión pues un motociclista según lo que tengo entendido es que pues está involucrado en este accidente de tránsito impactó con otro vehículo según lo que se tiene información preliminar esto es extraoficial más adelante nosotros les vamos a estar dando ya a conocer todo el informe completo pero acá por lo que nos dicen las imágenes esto fue lo que ocurrió y fue trasladado hacia un hospital se registró frente al mercado de la colonia Kennedy este accidente de tránsito que involucró a este motociclista quien pues tuvo que aplicarle la atención médica prehospitalaria para posteriormente trasladarlo hacia un centro asistencial este es el informe en cuanto al tema de accidentes pero hay más tenemos noticias de última hora y a continuación vamos a tener todos los detalles y en nuestro informe de último minuto esto es muy reciente esto ocurrió hace apenas algunos minutos se registró pues otro percance vial estamos hablando que ocurrió en la cuesta de Villalobos este es el informe que nos traslada Henry Quevedo de la policía municipal de tránsito de Villanueva en donde nos da a conocer de este bus que se incunetó en la cuesta de Villalobos afortunadamente pues no hay personas heridas más que el susto que se reportó en este lugar el vehículo está atorado este vehículo de transporte extraurbano se encuentra atascado en esta área ya la policía municipal de tránsito así como provial están regulando el tránsito en este sector para que fluya más recordemos que en esta ruta en esta ruta específicamente y más cuando viajeros empiezan a salir hacia las diferentes playas centros turísticos balnearios o con sus familiares se puede reportar y se puede registrar seguramente esto va a pasar un fuerte congestionamiento vial en esa área que de hecho ya se está formando tal y como usted lo está viendo en estos momentos y es por eso que se vieron en la necesidad tanto provial como la PMT de tránsito de empezar a regular el tránsito en ese sector para evitar un fuerte congestionamiento que seguramente que seguramente que han transcurrido ya los minutos porque muchas personas pasan viendo lo que ocurre en estas áreas o bien pasan tomando fotografías lo que genera que existan atascos viales en esta área y principalmente en vialogos y hacia el sur del país cuando más empiezan a salir las personas hacia los diferentes lugares centros turísticos o balnearios o playas es cuando se registran se reportan estos accidentes y pues se genera un fuerte congestionamiento vial tenemos más noticias de último minuto a continuación les vamos a brindar lo que ha ocurrido cerca de un centro comercial estamos de regreso de noticias y gracias por acompañarnos en este sábado en más información el ministerio de relaciones exteriores implementará protocolos específicos en la frontera con Honduras tras el anuncio de la nueva caravana migrante el ministerio de relaciones exteriores ha tomado las previsiones ante el anuncio de una nueva caravana migrante proveniente de Honduras planificada para el próximo viernes 15 de abril y que podría estar integrada por más de 5 mil personas según el titular de la cartera existirá un protocolo específico en los puntos fronterizos para diferenciar a los turistas que desean visitar Guatemala por Semana Santa y los migrantes que intentan ingresar al país sin cumplir los requisitos migratorios estamos trabajando integralmente con todas las instituciones de gobierno para poder hacer todo lo necesario para prevenir que esta caravana o flujo masivo irregular llegue a Guatemala estamos en un momento muy difícil todavía de la pandemia donde todos los guatemaltecos tenemos que cuidarnos así que instamos a cada uno de los guatemaltecos a no dejarse sorprender por grupos que están tratando de influir y poder llevar a nuestros niños y niñas a nuestras familias a migrar de manera irregular existen protocolos sanitarios que ya han sido distribuidos a nuestros países vecinos y hermanos tenemos también los elementos necesarios para que aquellos que cumplan con toda la regulación puedan hacerlo e invitamos también a todos nuestros vecinos a conocer los mejores lugares de Guatemala y así también fomentar el turismo interno tanto nacional como internacional el funcionario agregó que ha visto con preocupación el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional de México que da cuenta que para los días de Semana Santa podrían superarse temperaturas por encima de los 45 grados centígrados en zonas donde se suele ver a migrantes intentando llegar a Estados Unidos las fuerzas de seguridad rescataron a un grupo de migrantes que habían sido abandonados en una zona cercana a la central de Mayoreo información que tiene que ver precisamente con el tránsito de personas de manera ilegal en nuestro país hoy vamos a hablar del rescate de 12 personas que fueron localizadas en un sector de la zona 12 de Villanueva específicamente en la central de Mayorea Segma o en la terminal de transportes conocida como Segma Centra Sur esto sucedió cuando 8 personas de origen venezolano 2 personas cubanas y 2 colombianas pues transitaban con el objetivo de poder abordar un autobús que los llevara con rumbo a la costa sur específicamente hacia la frontera con el vecino país México en ese sentido las autoridades la policía nacional sí fue alertada sobre el movimiento de estas personas en efecto se presentan ellos a verificar esta situación y localizaron a estas personas se trata de Jefferson José Ventura Castillo de 25 años venezolano y Orgelis Janet Viltoria de 20 años venezolana Francelina María María Arias Moreno de 25 años también venezolana Antonio Josué Castillo Rondo de 34 años venezolano Enderson Josué Ventura Castillo de 30 años venezolano Luis Carlos Navarrete Plaza de 28 años colombiano Junior Andrés Asprilla de 32 años colombiano Iriolis Torres Nohai de 49 años cubana y Marisa Alba Matos de 51 años cubana también a este grupo se suma Salomé María Ventura Arias de 3 años venezolana y Franderson Omar Ventura Arias de 5 años ellos son hermanitos ambos de nacionalidad venezolana y María Fernanda Ventura Arias también de 7 años venezolana hermana de estos niños ellos fueron remitidos ante las autoridades de inmigración en ese sentido ya las autoridades del Instituto guatemalteco de inmigración han informado que en efecto recibieron el caso ellos recibieron la asistencia humanitaria alimentación asistencia médica y psicológica que en las próximas horas las autoridades de inmigración estarán haciendo el trámite para resolver la situación migratoria de estas personas de acuerdo con lo establecido con el código de inmigración y sus reglamentos ellos manifiestan en este comunicado que están mostrando su preocupación precisamente por el incremento de personas migrantes localizadas por la policía nacional civil en diferentes puntos del país en los últimos días en tanto varios migrantes venezolanos fueron localizados en esquipulas y fueron remitidos al Instituto Nacional de Migración para ser devueltos a su país de origen al no cumplir con los requisitos legales un grupo de venezolanos un grupo de venezolanos que buscaba atravesar el país con rumbo hacia los Estados Unidos fue localizado por la policía nacional civil sin embargo no contaban con los documentos indispensables para continuar con su viaje Jorge Aguilar portavoz policial dio detalles de las acciones tomadas bueno en este caso la policía nacional civil ha localizado a 11 personas de nacionalidad venezolana que ingresaron a territorio guatemalteco sin llenar los requisitos migratorios se tomó en cuenta de que en todo momento las personas estaban arriesgando su vida al encontrarse varadas en la vía pública y pues encontrarse de una manera perdida ya que no sabían para dónde caminar o para dónde dirigirse ya que según la información ellos querían llegar hacia la frontera entre Guatemala y México en este caso fue importante auxiliarlos darles algo de comer darles algo de tomar porque en muchas ocasiones estas personas están totalmente deshidratadas han sido abandonadas por los presuntos tratantes o por las personas que aparentemente los llevan con esa finalidad hacia la frontera con el norte y en este caso la policía nacional civil les ha rescatado inmediatamente y los ha puesto nuevamente a la frontera por donde ingresaron que es específicamente Esquipulas en Agua Caliente con Honduras estamos hablando de la frontera de Guatemala con Honduras por donde ellos ingresaron y es importante tomar en cuenta que las personas no toman este tipo de riesgos que en todo momento puede incluso ocasionar pérdidas humanas al momento de deshidratarse quedarse perdidos en un lugar que no conocen o caminar largas distancias sin nada de comida o algo de tomar los agentes policiales brindan apoyo para verificar que los grupos de personas en tránsito cumplan con los requerimientos establecidos por el Ministerio de Salud para cruzar el territorio nacional que incluye el esquema de vacunación completa en cuenta la resiliencia del país tras la pandemia del 2020 y la recuperación que sigue mostrando El segundo mensaje que quisiera transmitirles es que la economía está en una posición muy sólida para afrontar los riesgos principalmente de índole externa que son muy elevados Por eso pensamos que la situación en Guatemala es bastante sólida y robusta ante la incertidumbre Al mismo tiempo Guatemala al contrario que otros países del mundo mantiene una inflación relativamente una inflación baja dentro de las metas establecidas por el Banco de Guatemala por lo tanto tiene todavía espacio para mantener la política acomodaticia y no tener que poner los frenos a la economía de una forma igual más tan rápida como en otros como en otros países Entonces vemos muchos fundamentos para poder apoyar a esto Finalmente también sabemos que la política fiscal que aunque el año pasado se tornó un poco más restrictiva en parte por los buenos recaudos tributarios este año va a ser un poco más expansiva gracias en buena medida pues a la aprobación del presupuesto para este año Junto a esta calificación también hay recomendaciones en temas tributarios y de servicio público para mejorar la calidad de gasto La primera es mantener la dinámica de ingreso que hemos visto bastante favorable en el año 2021 le hemos dicho a las autoridades durante misiones anteriores que pudieran considerarse quitar algunas de las exenciones o también reducir algunos de los gastos tributarios que pudieran llegar a mejorar los ingresos en cuanto a las a las temas de por la partida del gasto pues hay hay varias ¿no? que hemos que hemos mencionado también en en misiones anteriores una de ellas pues serían quizá la reforma al sector al sector público para hacer que los salarios y las retribuciones al sector público vayan un poco más a la mano asimismo el fmi calificó de positiva las iniciativas de apoyo social durante la pandemia se instó a continuar fomentando los temas de infraestructura y educación para este año el ente internacional prevé un crecimiento económico del 4% el presidente alejandro llamatey se pronunció sobre el informe del fondo monetario internacional que califica a guatemala con un desempeño macroeconómico positivo bueno lo recibimos el informe del fondo monetario internacional con mucha complacencia no son muchos países al año que felicita y este es el segundo año consecutivo que guatemala es felicitado por el fondo monetario internacional por la estabilidad de la economía por el crecimiento de la economía y por la visión que tenemos en los programas que hemos diseñado como por ejemplo Guatemala no se detiene que es el programa que debe marcar la transformación económica del país yo invito a los guatemaltecos a que nos sintamos satisfechos porque cuando el organismo que regula controla las políticas fiscales monetarias cambiarias y crediticias del mundo le da a un gobierno dos años consecutivos una felicitación en donde no hay más recomendaciones que sigan haciendo lo que están haciendo para poder seguir creciendo y eso es lo que vamos a hacer nos sentimos muy contentos porque estamos cumpliendo con nuestro deber y porque hay gente que cuando en otros países están hablando mal del país incluso traicionando a su patria hay gente que objetivamente dice como hacen las cosas en el país muchas gracias y más información el gobierno de guatemala rechazó la resolución emitida por el parlamento de la unión europea en relación al estado de derecho en el país el parlamento europeo ha emitido una resolución que no es vinculante para el país y por supuesto no es sancionatoria esta resolución que ha emitido el parlamento europeo en la visión de eurodiputados que tienen una participación política ideológica particular han venido recomendando una serie de pasos que son importantes para poder asegurar la democracia en muchos países pero queremos aseverar que en guatemala hay democracia de estado de derecho y por lo tanto nosotros como socios importantes también de la unión europea hemos destacado la visión también de muchos eurodiputados que en dicha resolución han felicitado a la gestión del presidente alejandro y amatey en su lucha por la corrupción con estas palabras se refirió el embajador guatemalteco respecto a los señalamientos hechos durante la sesión ordinaria de este jueves dividida en 13 puntos de consideración la cual fue establecida a través de los artículos 144 y 132 de su reglamento interno los migrantes guatemaltecos continúan con el ritmo positivo en el envío de remesas marzo no fue la excepción así lo ha revelado el banco de guatemala los migrantes guatemaltecos continúan imponiendo récords en el envío de remesas a pesar del pronóstico de una leve baja eso no fue así y se ha registrado un histórico envío en marzo de 1.493.1 millones de dólares cifra que nunca se había registrado en ese mes en años anteriores ese monto equivale a 11.437 millones de quetzales solo en marzo los compatriotas enviaron cada día más de 48 millones de dólares el banco de guatemala detalla en su informe mensual que en el primer trimestre se han recibido 3.936.6 millones de dólares un ritmo de 44 millones de dólares por día las remesas por su importancia se destinan al consumo ahorro y construcción entre otros para este año el banco de guatemala espera un ingreso de 7 mil millones de dólares solo en 2021 fueron 15 mil 295.7 millones tenemos en estos momentos más actualización informativa de lo que se está registrando en las calles del centro histórico Lourdes Arana nuestra periodista nos informa que las calles estarán cerradas seguramente por el tema de las procesiones pero será ella la que nos informe al respecto adelante Lourdes muy buenos días te escuchamos en efecto este sábado se espera que uno de los cortejos procesionales más esperados por los vecinos del centro histórico recorra las calles de la zona 1 y zona 2 nos referimos al cortejo procesional de Jesús del consuelo el cual sale a las calles de Guatemala a las 10 de la mañana esto pues hay que tomarlo en cuenta tomando en cuenta de que este es uno de los cortejos procesionales más grandes que da inicio a la semana mayor además de que los vecinos están realizando alfombras en diversas calles por lo que ya hay cierre en algunos de estos sectores así mismo se informa a todos los guatemaltecos de que el servicio de transmetro y de transporte público es irregular desde tempranas horas de esta mañana por lo que hacemos el llamado a todos los guatemaltecos para que puedan tomar vías alternas a este sector tomando en cuenta de que pues allá se presenta una alta carga vehicular sobre las vías principales en este caso nos encontramos ubicados en la tercera avenida y tercera calle de la zona 1 en donde todos los alrededores ya se encuentran cerrados tanto tomando en cuenta la salida de la consagrada imagen de Jesús del Consuelo como también la elaboración de alfombras que lo recibirán con este informe yo retorno a Estudios Centrales muchas gracias a Lourdes Arana entonces por esta información gracias porque nos traslada lo que está ocurriendo en el centro histórico prevenido entonces por favor si usted se va a dirigir a este lugar del país a este sector del país tomelo muy en cuenta porque se va a encontrar con que las calles van a estar cerradas por el tema de las procesiones así que a tener paciencia si se va a dirigir para este lugar porque realmente tiene que ir a la zona 1 o tiene alguna necesidad de llegar hacia este sector por favor entonces a tomarlo en consideración que va a tener que tener mucha paciencia para poder ingresar o salir del centro histórico este es el informe vamos con más tenemos información desde torre de tribunales cuatro hombres son juzgados en un tribunal de mayor riesgo por el asesinato de la química bióloga Gladys Rodríguez en el año 2017 el 11 de octubre del 2017 en la colonia La Charca zona 11 de la ciudad capital se registró un ataque armado en contra de una mujer el cuerpo de socorro reportó que se trató de la química bióloga Gladys Angélica Rodríguez Gutiérrez la profesional perdió la vida por la gravedad de las heridas provocadas por arma de fuego a una corta distancia en el tribunal de mayor riesgo son juzgados los reos Rubén Darío de León González Antonio Raúl Tocayumán Ricardo Francisco Pérez Pérez y Joshua Josué Morales Santos por el delito de asesinato según la acusación del ministerio público los acusados integraron una organización criminal que se dedicó al robo de cuentavientes ¿Le refería si eso se podría deber al horario de la captura realizada por las cámaras inteligentes? Sí las cámaras inteligentes pues estaban programadas automáticamente por medio de un fotolet el cual al momento de detectar la oscuridad las mismas empezaban a grabar en blanco y negro esto podría deberse a efecto de que la luz que podrían emanar los vehículos no pudiera si lo podemos determinar así flashear las cámaras y no pueden capturar las las vacas de circulación así es ok podríamos continuar la pesquisa agregó que el 11 de octubre del 2017 Rodríguez Gutiérrez fue vigilada y perseguida en varios vehículos y una motocicleta por los acusados después que saliera de una agencia bancaria en donde compró 500 euros y gestionó la adquisición de dólares los reclusos Antonio Raúl Tocayumán y Ricardo Francisco Pérez Pérez cumplen una sentencia de 27 años por el delito de asesinato en junio del 2017 el Tribunal Sexto Penal los declaró culpables por el crimen del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y del organismo judicial José Arturo Ciara González el exfuncionario judicial fue asesinado en el 2018 en la zona 11 después que saliera de una agencia bancaria el desfile de la huelga de la huelga de Dolores de la Universidad de San Carlos de Guatemala volvió a las calles de la ciudad de Guatemala después de dos años de suspensión por la pandemia del COVID-19 desde el día jueves los sancarlistas de las diferentes unidades académicas realizan los preparativos para salir al centro histórico de la zona unocapitalina la huelga de Dolores inició desde el 1 de abril de 1898 durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera su objetivo es declarar y denunciar los dolores del pueblo de Guatemala y exigir mejoras desde entonces los sancarlistas utilizan la sátira crítica y jocosidad para alzar la voz y resaltar la realidad que afronta el país la historia de la huelga está marcada por momentos de represión y sangre lucha y protesta es creatividad y denuncia inteligente Jesús de Candelaria Cristo Rey a más de un siglo de su consagración iniciará su recorrido procesional por el barrio de la Candelaria de la Guatemala de la Asunción y la televisión guatemalteca transmitirá su paso desde las faldas del Cerrito del Carmen a las 7 de la mañana este jueves santo 14 de abril por Canal 7 su canal responsable y a través de nuestra plataforma de Whatsapp las personas los guatemaltecos interactúan con nosotros y eso es bueno para que nosotros podamos también denunciar lo que ellos nos informan y que también ellos quieren quejarse de lo que está ocurriendo en diferentes puntos del país en esta ocasión nos envían estas imágenes que usted a continuación va a poder observar según las personas porque esto si lo aclaramos no lo podemos pues indicar como que si fue allí en el lugar donde nos lo envían pero nos lo están enviando de varios lugares entonces eso significa que podemos indicar que según lo que nos han mandado esto que les vamos a mostrar ocurrió en Amatitlán es a través de nuestras denuncias de nuestra plataforma en donde nos indican que se registró un asalto en un sector de Amatitlán y resulta que una de las personas que estaba en una banqueta iba a ser asaltado pero a continuación usted se va a dar cuenta que el asalto ya no se dio y por qué ya no se dio pues aquí viene lo interesante o lo curioso si lo podemos llamar de esta manera y lo que nos indican es que se registró en la cuarta avenida y tercera calle del barrio San Juan en Amatitlán pero ya no los hago esperar más veamos las imágenes de lo que se registró en este lugar veamos aquí vienen pues los motociclistas los motoladrones intentan asaltar a una persona que estaba en la banqueta sin embargo cuando ya tienen a su objetivo llegan intentan asaltarlo pero qué pasa ya lo vio usted cayeron cayeron enfrente de él y qué hace la persona que la víctima mejor se retira y huye del lugar lo que nos indican los guatemaltecos que nos envían este video y repito que ocurrió en la cuarta avenida y tercera calle barrio San Juan en Amatitlán ya nos aseguran que fue en este lugar esto pero al final esto de dónde ocurrió lo de menos aquí lo importante es que estos sujetos no se fueron con las huyas y el que empieza a realizar este tipo de acciones de una forma mala mal termina así que mal acabó estos dos motoladrones que quedaron de esta manera este como les indicaba no sabemos si reírnos si enojarnos si nos da mucha cólera porque estaban tratando de asaltar a esta persona pero caen enfrente de él así que esto es lo que ocurre supuestamente en la cuarta avenida y tercera calle barrio San Juan en Amatitlán los motociclistas motoladrones caen enfrente de la víctima y la víctima que hace mejor pues se va de este lugar corriendo huye por esta esquina y aquí lo tiene usted vamos a verlo completo este video y con esto pues nosotros nos vamos entonces a hacer una pausa para regresar de nuevo con ustedes a través de Noticias 7 Noticias 7 vamos ahora a la imaginería que resguarda la iglesia de la Santa Cruz del Milagro después de un proceso de restauración que llevó 10 meses fue entregada la imagen del señor sepultado nos sentimos realmente muy satisfechos con el trabajo creciéramos que fue un rescate histórico todos los que hemos sido devotos del señor sepultado y de la parroquia sabíamos que el señor sepultado necesitaba una intervención de esta envergadura y pues estamos muy contentos de haber podido terminar a bien todo este proceso previo a iniciar el proceso de restauración le fueron realizadas algunas tomografías a la imagen y se descubrió que tenía en su interior aproximadamente 75 clavos de metal mientras los gosnes de los hombros fueron restaurados con piel de cordero pero esto no es todo también también el tema de los ojos fue un tema muy complicado porque el señor sepultado con el paso del tiempo los iris se fueron borrando y se fueron eliminando y la suciedad fue ingresando a la interior de los ojos entonces él no tenía una mirada definida al limpiarle los ojos al señor sepultado entonces pudimos ya determinar vestigios de donde estaban colocados los iris entonces hubo que encarnar los iris y ahora ya el señor sepultado cuando ustedes observan las imágenes se dan cuenta que él ya tiene una mirada y es una mirada muy especial incluso al estar haciendo la limpieza en la parte inferior del párpado encontraron unas pequeñas lágrimas la imagen lucirá en un sobrio adorno en su cortejo de sábado santo y se ha adelantado que saldrá del templo a las 4 de la tarde regresando pasadas las 9 de la noche y recuerden precisamente sobre este mismo tema el tema de las procesiones de la religiosidad y pues todo ello las calles en el centro histórico van a estar cerradas así que por favor mucha precaución amigo televidente tomando en cuenta que a veces nos desesperamos en el tránsito pero nosotros buscamos hacia donde a veces cierran o hay bloqueos o el tránsito está pues bastante impactado así que hoy va a ser un día en donde las procesiones van a recorrer el centro histórico y por eso nosotros desde ya les estamos adelantando que si no tienen necesidad de ir a estos lugares pues no vayan y si a ustedes le gusta pues ir a ver procesiones pues hágalo y disfrútelo en familia así que es parte de lo que nosotros estamos dándoles a conocer a esta hora ya de la mañana en la cual nosotros nos estamos despidiendo que se la pasen todos ustedes muy bien y que tengan un excelente fin de semana Eli, Pilar hasta luego así es nos despedimos entonces por supuesto agradeciéndole a usted el privilegio que nos brinda de informarle este día sábado un verdadero gusto acompañarles buen fin de semana gracias